Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado Tener mi calor se llenó mi cabeza de imágenes tontas De aquellos momentos todo terminó Me preguntaba que habría pasado para que marcharas sin vacilación Porque para mí cuando tú me dejaste para ser sincero el cielo cayó El cielo cayó En el momento preciso que me dejaste deshiciste lo que años nos costó crear Tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar Y tu sonrisa bombona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó Ese día triste en que me abandonaste sobre mi cabeza el cielo cayó ¡El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó! ¡El cielo cayó, el cielo cayó! ¡El cielo cayó, el cielo cayó! Como por arte de magia cambiaste o simplemente dejaste caer tu antifaz Me quedé sin habla y temblaron mis piernas Me quedé sin habla y temblaron mis piernas Fui impresionado al saber la verdad Pero la vida a la vuelta se aprenderá a vivir sin ti aunque me cueste perder la razón Y solamente quedará el triste recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó ¡El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó! Pido permiso para decirte que en el mundo hay más gente que tú Quiero que pienses y que me dices que esta gente que está alrededor siente Mírame a los ojos, mira, son transparentes Todo verdad, nada mentira Es fácil engañar, mentira, es más difícil querer Pero contigo yo elegí el amor Y cuando tú me dijiste que te ibas ¡El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó! ¡El cielo cayó, el cielo cayó! ¡El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó!